Buenas tardes. Aló. ¿Sí, con quién hablo? Hola, Rumpi, me llamo Yose. ¿Yose? Sí. ¿Cómo así como las yosas, pero Yose? Algo así. ¿Y qué tal tiene Yose? Tengo 27. ¿27 años? Sí. Ya, ¿qué macho? Mira, bueno, te llamaba para contarte mi historia, obvio. Yo vivía con mi pareja. Ya, nosotros tenemos dos hijos. ¿Dos hijos? Dos hijos. Y al lado de mi casa, yo vivía un matrimonio. ¿Al lado de tu casa? ¿Otro matrimonio aquí en el departamento de al lado o una cosa así? Claro, de casa al lado, casa pareada. Ah, ya. ¿Cachai? Con tres hijos, como que con la mina teníamos a nuestro hijo en el mismo jardín, entonces nos veíamos, pero no nos saludábamos, ¿cachai? El asunto que después empezamos a conocer, a ser amigas, ¿cachai? ¿Amigas y con la loca? Claro. Ah, mal que batería en la misma casa, no, a mí, se topaban en todos lados. Exacto. ¿Ya? Empezamos a ser amigas, puntetudo, hacíamos carretes, tomábamos juntos, cachai, los cuatro, cabrón y chico jugando afuera. El asunto es que después yo empiezo a cachar como que el loco me empieza a ayudar a los corridos. ¿Quién? ¿El marido de la loca? El marido de ella. Claro, como que me miraba mucho, así como que a veces hablábamos por Facebook, me decía que lo fuera a ver, que estaba solo, cosas así. Sí, yo como que no lo pescaba, ¿cachai? No lo pescaba. Pero también le comentabas a tu pareja o a este loco. No, nada, nada. Ah, no. No le decía, ¿cachai? ¿Por qué, pa' qué? Porque iba a quedar un lío y no era la idea. ¿Ya? El asunto es que ella, pues loco, seguía, seguía a veces carretesando, como que me decía que era linda, ¿cachai? Pues así, yo como que, como que a veces igual, como que le decía, no, si tú igual, pero no lo pescaba, ¿cachai? Y un día quedamos solos. Mi esposo fue a trabajar y la mina de él salió, ¿cachai? Entonces. Oh, pero bueno, espérate, pero si yo, si yo te digo a ti, ay, que eres linda, es pa' acá, que estoy solo, que eres rica, es pa' acá. Y si tú seguís yendo, el minuto. No, si yo no iba, no iba. Pero igual algo te gustaba el caremono, vos no le pongas el color tampoco. Sí, vos, sí, vos, como que él lo encontraba, no sé, atractivo tenía algo, ¿cachai? Sí, vos. Ah, porque, no sé, como que él tenía hartas cualidades como hombre, como pareja, como papá, ¿cachai? Entonces a las minas igual le llaman la atención. Ya. El asunto es que un día quedamos solos, él en su casa, yo en la mía, y nos pusimos a conocer la bandera y tapo. Y él nos pusimos. Nos creció un trago, ¿cachai? Ah, sí, pero arriba la bandereta, ¿no? En este copete. Un trago. Este yo le digo ya, oye, le dije, ¿sabes que tengo un pitofón? ¿Qué tal? Ya. Yo le dije, ya, pero ¿sabes qué? Mejor ven pa' acá, el famo acá, porque ni un brillo así como que estar conversando través de una pared, ¿cachai? Igual fome. Ya, pues, me dijo, y es lo que se pasó a mi casa. Y estábamos ahí en la cocina, y como que ya, de repente nos empezó a dar unos besos, ¿cachai? Claro. Y el loco quería otra cosa, y yo le digo, no, ¿sabes qué? Demoré unos besitos, nomás le dije yo, ¿cachai? Y el loco, no, 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 ya, la cuestión es que subimos, ¿cachai? Yo estaba tan nerviosa que no pudimos, no pudimos, ¿cachai? La juro, pero era muy chulo. ¿En tu casa? En mi casa. Pero que soy caridórico, madre, ¿ya? No sé, fue como un, no sé, fue en un momento, ¿cachai? ¿Ya? Y qué, pero en tu cama, a la primera te lo metiste. No, 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 en mi cama, ya nos conocíamos hace tiempo, fue en otra pieza, ¿cachai? En una pieza de sopa. ¿Ya? La cuestión es que después como que con el loco igual seguimos enganchando, cuando nos llevamos solos, nos llevamos besitos por la pandirita, ¿cachai? Y cosas así, pues, el asunto es que el loco de un momento a otro me mandó a la cresta, ¿cachai? No me pescó más. Ya, pero espérate, ¿puros besitos? ¿Puros besitos nomás? Después no, la primera vez no pudimos por el nervio, ¿sabes? Como que estamos muy nerviosos, así como que no, no, no. No se pudo, ¿cachai? Pero después sí, pues. Ah, ya, ¿y grado 3 y todo el sistema? Sí, todo el tema. ¿Conferencia? No, eso no. ¿Peinar de alfombra? No, tampoco. Ya, ¿grado 3? Claro. Pero todo el rato, todo el rato, nos dábamos muchos besos, así como que yo llegaba en el lago que ya, tantos besos que vamos, ¿cachai? Era como súper rico estar con él, él me trataba súper bien, porque mi pareja me trataba súper mal, ¿cachai? Él era pesado conmigo, nunca salíamos juntos. Entonces, pucha, por eso yo creo que también miré para el lado, si el hombre no te dedica tiempo ni nada. No, si no vengáis, no vengáis naqui, no vengáis naqui. No vengáis naqui. Ya, no sería así. ¿Ya? Ya. Le entraste a ponerle Wendy con el carismano. ¿Y a dónde le ponía ahí Wendy? ¿En tu casa, en la casa de él? En mi casa, en la casa de él, nos juntábamos, ¿cachai? ¿Dónde fuera? ¿Cachai? El asunto, hacíamos como una locura, era así como cabros chicos, que andábamos así como escondidos. Era como súper gracioso. Ya, la cuestión es que este loco después le empezó a dar cargo conciencia y me mandó a la cresta. Claro. Si era tú, igual. Porque tú eras ya amiga de la loca. Sí, pero es que yo después como que me empecé a alejar de la loca. Ya, como el loco no me pescaba, yo como que seguí siendo amiga de ella. ¿Ya? Y así como a mí, confianza, ella así como que me hablaba todo el día por WhatsApp y toda la cuestión, ¿cachai? Y mis amigas me decían, oye, tú confías en esta mina, esta mina es maricona. Ella tiene algo raro, porque como tan amiga mía así fraterna conmigo, ¿cachai? Y yo así como que, ay no, no creo, como tanta la hueá, ¿cachai? El asunto es que después yo con mi pareja empezamos a estar mal, porque... Bueno, pero si todos estaban tirando para todos lados ahí, que más encima querían ser feliz, pues mi reina. Bueno, era la idea, ¿cachai? Ojos que no ven, pero es lo que me siento. Es que mi pareja me tenía súper descuidado también, ¿cachai? Me trataba mal, después me pegaba delante de los niños, ¿cachai? Y me pegaba, porque esta hueona después supe que la loca le decía que yo lo cagaba, ¿cachai? Que yo tenía otro mino, ¿cachai? Porque yo igual le decía, pucha, sé que yo conocía... Le conté a la mina que había conocido a alguien, cachai, que igual me gustaba, pero que era... De donde yo estudiaba, ¿cachai? Y la hueona le contó. Y era tu marido. En el escuadillo. Oye, espérate, espérate vos, comadre, no, en gaya está tan mal a la loca. A la loca le pudo haber gritado, pero vos le estabais pegando en la nuca, vos. Pero un tiempo, no más. Sí, pero no, en gaya decir, ay, mira, la loca se pasó, mira la que me hizo, si vos la que estabais ahí con la traición. Sí, sí, a lo mejor sí, cachai, pero en ese tiempo ya no pasaba nada. Oye, pero acá en el barrio donde vivía, oiga. Espérate que continúa, eso no es lo peor. ¿Ya? El asunto es que ya, después yo, cachai, que este loco va y como que después me empezó a pescar de nuevo, pues, cachai, como que no hablábamos, besito y toda la cuestión, ¿cachai? Porque yo estaba mal con este loco, me hacía llorar, me pegaba, ¿cachai? Y bueno, todo el asunto, todo más, ¿cachai? Llegaba, se iba para la casa del lado y a mí no me pescaba, ¿cachai? Entonces, pues, allá yo igual estaba mal. La cuestión es que este loco me dice, ay, que también se vaya de vacaciones unos días para que estemos juntos, ¿cachai? Y todas las weas, que nos juntemos. Y yo, pucha, ya, bacán, ¿cachai? El asunto es que... Ya, pero tenía, oye, pero tenía y un amante, pero de todo muy lomones del vecino. Ay, es que era tan lindo. ¿Ah? Y le era como mi apoyo al cien por ciento. En todo sentido, en todo momento, ¿cachai? Ya. El asunto es que esta loca se da la playa, pues, y mi pulolo se desaparece, pues. Andaban juntos. Andaban juntos. ¿Cachai? La wea es que en esos días que ellos estaban en la playa, yo con este loco igual como que anduvimos, ¿cachai? Y más encima se muere mi viejo. Ah. Cuando ellos andaban en la playa, entonces imagínate cómo estaba yo, ¿cachai? Muerta en dolor. ¿Cachai? Y yo le digo a este loco, ¿sabes qué? Estos locos andan juntos en la playa, ¿cachai? Y el loco no, como si te ocurre, ay, tapando todo el rato y el wea lo sabía. Ah. Bueno, mi reina, mire, si aquí hay traiciones y cuchillas para todos lados, así que no venga usted a hacer juicio de nada, cómase la calladita y te vamos a ponerte un tema. Esto es Baca en tu Casa.